Es un fin de semana largo, yo que sé, podríamos haber ido a la playa, ¿no? Sí, eso, sobre todo con la que va a caer. Es que no entiendo que crean tus amigos que es tan importante para ti, Eva. ¿Qué miras? ¿Qué miras? No sé. A ti. ¡Fuera de mi casa, hostia! Oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Gracias por ver el video.